En conferencia de prensa integrantes del Movimiento Antorchista y la Comisión Cultural en el Estado de México anunciaron la realización del sexto concurso de folclore internacional que tendrá lugar en el Teatro Macedonio Alcalá en la ciudad de Oaxaca el próximo 23 de octubre y donde participarán en las categorías amateur y semiprofesional con artistas emanados del pueblo. El ballet estatal Humberto Vidal Mendoza está conformado por 52 bailarines de diversos municipios entre ellos Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nicolás Romero, Texcoco, Ecatepec, La Paz, entre otros municipios. Al no recibir un premio económico, los comisionados culturales explicaron cuál es la motivación que inspira a cientos de jóvenes para asistir a este encuentro cultural en el que ganan conocimiento y donde ellos son creadores de la producción necesaria en su montaje folclórico. Este lenguaje que es la danza, este lenguaje que es el arte, pues hace que entre los pueblos también nos hermanemos y aunque tengamos distintos idiomas, pues en ese concurso se vea una mezcla tremenda de arte, de gente que hace danza y que también decía yo, podamos dar a conocer lo que se hace en distintos países. También mencionaron cuál es el fondo de A Través del Arte mostrar al público el montaje de danza sobre un país que se encuentra del otro lado del mundo. Entre el folclor chino y el folclor mexicano, que prácticamente los dos parten del pueblo. Hablar de China es hablar de un país que actualmente está rompiendo paradigmas, por ejemplo, China acabó con su pobreza extrema. En un país de más de 1.400 millones de habitantes, decir que no existe pobreza extrema es un gran logro. Podemos decir, por ejemplo, que en los años 90 el Producto Interno Bruto de los chinos y de los mexicanos era prácticamente el mismo y ahora China prácticamente ya le está compitiendo a Estados Unidos, por ejemplo. Finalizaron invitando al público para que asistan a deleitarse con este banquete cultural y seguir las transmisiones de sus redes sociales del Movimiento Antorchista Nacional, donde estarán luciéndose las 14 compañías de danza.